...discriminación que yo llamo simbólica. El perfil del científico, de la científica, se basa comúnmente en estereotipos y en ideas erróneas sobre lo que significa dedicarse a la investigación. Todo el mundo, todas y todos, tenemos en la cabeza esa idea de que un matemático o un físico es un genio que tiene el pelo un poco como Einstein, un poco loco, desordenado, que puede solo, cerrado en un despacho, descubrir la última teoría revolucionaria. Pues no, eso no existe, eso no es así. En realidad, la actividad investigadora es una actividad compleja que requiere, obviamente, competencias específicas científico-técnicas, pero también requiere capacidades de otro tipo, capacidades organizativas, comunicativas, de gestión, capacidades sociales, estas también son importantes para desarrollar una carrera exitosa en la ciencia. Entonces, las prácticas y actividades que las científicas y los científicos desempeñan en su día a día muestran que existen toda una serie de aspectos de la profesión en los que las características que tradicionalmente se consideran femeninas resultan ser importantes. entrevistadas nos hablaron de estas características, como por ejemplo, la resiliencia, la motivación, el aguante frente a la frustración, la intuición, la empatía, la paciencia, la pasión, la perseverancia y la humildad también. Todas estas características son importantes a la hora de desarrollar una carrera científica. consideramos, pues, importante y necesario ampliar la visión que se tiene sobre la profesión de ser matemático-física y confrontar, sobre todo, los elementos simbólicos propios de los estereotipos con la actividad real, concreta, de las mujeres y los hombres que se dedican a estos campos diariamente. En particular, nos parece fundamental explorar cómo las mujeres desempeñan y entienden su propia actividad científica, como ellas ven su propio trabajo, porque esto nos permite valorar su manera específica de hacer ciencia, porque las mujeres tienen una manera específica de hacer ciencia y, con ello, hacer menos efectivos los estereotipos y también contribuir a transformar la imagen de la ciencia, la imagen que la ciencia da de sí misma, para que sea más inclusiva, más diversa y más justa.